Sí, la verdad es que la temporada nosotros como equipo la hemos hecho espectacular a nivel de resultados, sobre todo desde la cuarta jornada sin perder hasta hoy. Y bueno, los resultados de los equipos contrarios también nos han acompañado porque, sobre todo yo creo que después de los enfrentamientos directos que tuvimos con Vandal y con Churriana, que eran los principales perseguidores, ellos han dado un bajón en ese sentido después de los enfrentamientos que tuvimos con ellos y a partir de ahí se nos ha puesto todo más fácil. Pero bueno, nosotros hemos seguido haciendo nuestro trabajo, hemos seguido ganando partidos, hasta el día de hoy seguimos ganando partidos y el otro día, pues bueno, matemáticamente parecía que estábamos ascendidos, pero esta semana parece ser que había un recurso de Illora sobre el partido de Huetortájar y Churriana y parece ser que han denunciado alineación indebida de Huetortájar y entonces pues si ese recurso prospera y le dan los dos puntos a Churriana de la victoria, pues todavía tendríamos que esperar esta semana una victoria nuestra para poder decir que somos campeones matemáticamente, pero bueno, la verdad es que los números están ahí, quedan 18 en juego, hay 19 de ventaja y matemáticamente se podría decir que somos campeones y equipo de división de nos. Sí, nuestra manera de verlo, pues eso, que somos campeones y bueno, estamos muy contentos como tal y nada, encantado de poder disputar el año que viene una división de nos que va a ser muy fuerte, a ver lo que pasa con los equipos de división de nos de Granada, si defienden o no, pues se puede convertir en una división de nos terrible, pero nosotros encantados de poder disputarla y de poder estar ahí. Sí, aparte ya no por los equipos granadinos, sino por todos los que defienden de tercera, que son prácticamente del grupo 2, pues es que te puedes encontrar con la tercera de este año, te la puedes encontrar en división de nos y bueno, la verdad es que estamos muy ilusionados, llevamos trabajando ya mucho tiempo de cara también a la temporada que viene con la opción de poder ascender y estamos preparándonos, preparándonos para ser un equipo muy competitivo también en división de nos, no quedarnos a ver qué hacemos. Entonces, pues ya te comento, con mucha ilusión y con muchas ganas. Sobre todo yo creo que este año lo que hemos ganado con respecto a lo anterior es en competitividad. El año pasado hacíamos un fútbol muy bueno, que este año seguimos haciéndolo, pero a veces tienes que adaptarte a situaciones, a campos, a rivales, en los que el año pasado nos costó mucho conseguir los tres puntos y este año ha sido espectacular porque hemos ganado en campos súper difíciles, súper complicados, como por ejemplo Zujaira, en Churriana, en Vandalia, hemos ido a campos muy difíciles, hemos conseguido competir, hemos conseguido ganar y al final, pues eso es lo que te dan los números de ascenso, los 17 goles en contra, pues imagínate, fíjate la capacidad del equipo de competir contra todos los rivales. Sí, eso es una cosa que se podía entender que nos iba a perjudicar, porque sí es verdad que encontrar un goleador como Carlos es muy complicado, pero claro, nosotros para eso está el trabajo, el trabajo de scouting de todo, el trabajo de visionar partidos, de grabarlos, de analizar jugadores y bueno, en este caso hemos encontrado un delantero que es David Ortega, que a lo mejor no te da los 30 goles que te da Carlos, pero el trabajo que hace desde que pita el inicio el árbitro hasta que termina es increíble y es un trabajo que se contagia mucho, entonces en ese sentido también hemos tenido acierto a la hora de realizar fichajes para suplir las bajas que hemos podido tener respecto al año anterior y han sido todas espectaculares. Sí, además que el principal objetivo del club es la proyección de futbolistas, tanto nacionales como internacionales, lo que venga. En ese sentido lo que se tienen que tener muy claro los jugadores que vengan a jugar al Cubilla es que nosotros estamos buscando la proyección primero de esos jugadores para que el club pueda seguir creciendo, que esté todavía en categorías más altas y poder seguir trayendo jugadores de más importancia, tanto a nivel local, nacional y extranjero sin ningún tipo de problema. Nosotros tenemos reuniones con los chavales de la plantilla y les explicamos lo que queremos de ellos, que si ellos lo tienen claro y tienen ganas de crecer y tienen ganas de buscar una profesionalidad dentro de este deporte que tienen la oportunidad, porque aparte tenemos a Lele, a Alessandra que ya tienen unos contactos a nivel profesional en este mundo del fútbol que es una pasada. Entonces hay muchos jugadores que no se dan cuenta de lo que tienen hasta que están aquí y lo que sí les pedimos a ellos es que trabajen de la manera más profesional posible para que podamos trabajar con ellos, porque solo depende de ellos. A Calidad tienen todo, a Calidad no le podemos pedir nada más. Lo que sí es verdad es que a nivel de trabajo, de profesional, personal, pues que se cuiden, que lo vean como un trabajo, aunque no son profesionales, pero que lo vean como si fueran profesionales para que podamos ayudarlos a crecer en este sentido y prácticamente todos están dando el dodo de pecho. Sí, eso es una cosa que se podía entender que nos iba a perjudicar, porque sí es verdad que encontrar un goleador como Carlos es muy complicado, pero claro, nosotros para eso está el trabajo, el trabajo de scouting de todo, el trabajo de visionar partidos, de grabarlos, de analizar jugadores y bueno, en este caso hemos encontrado un delantero que es David Ortega, que a lo mejor no te da los 30 goles que te da Carlos, pero el trabajo que hace desde que pita el inicio el árbitro hasta que termina es increíble y es un trabajo que se contagia mucho. Entonces, en ese sentido también hemos obtenido acierto a la hora de realizar fichajes para suplir las bajas que hemos podido tener respecto al año anterior y han sido todas espectaculares. Pues no, la verdad es que no. Obviamente cuando tú quieres crecer y quieres subir de categoría y quieres seguir compitiendo a muy alto nivel, pues siempre tienes que hacer unos retoques, siempre tienes que tocar, tienes que buscar las posiciones que quieres reforzar y darle un plus, pero si algo tenemos que tener claro es que la continuidad de los buenos resultados te lo da la continuidad de la plantilla, porque el trabajo ya está hecho con una base importante de ello, porque aparte a nivel grupal es una cosa que ya tienes trabajada y que ya tienes hecha, que no tienes que volver a empezar a hacerla de nuevo, entonces en ese sentido no se van a hacer demasiados cambios, porque aparte la base que hay es que es muy buena, este equipo en División 2-0 yo creo que estaría compitiendo tranquilamente en mitad de la tabla sin ningún tipo de problema, entonces vamos a trabajar sobre lo que hay y en qué se puede mejorar, también habrá jugadores que salgan, que habrá que buscarle un sustituto de garantía y en eso estamos trabajando, en tocar los 4 o 5 puestos específicos para poder darle un plus a esta plantilla a la hora de competir en División 2-0. Y aparte porque el trabajo que está haciendo es un trabajo muy bueno, o sea que sin ningún problema. Sí, en este sentido es nuestro gran lastre, porque si es verdad que no tenemos una masa social detrás que nos apoye, que es tan importante para que un club crezca, bueno, nosotros decirle que nosotros somos un club de albolote, que llevamos ya 8 o 9 años aquí en albolote, que jugadores nuestros son de aquí de albolote, que la presidenta vive en albolote, que los jugadores que trae de fuera viven en albolote y están empadronados en albolote, o sea que nosotros queremos crecer aquí. También pedimos que nos den oportunidades, porque por ejemplo el año pasado pedimos para sacar categorías inferiores o incluso un senior B y no se nos dio la opción, habiendo horas de campo no se nos dio a nosotros la opción, un club que llevamos ya aquí 8 o 9 años trabajando y siempre creciendo a más, pues no se nos dio la oportunidad y este año vamos a hacer lo mismo, este año vamos a solicitar nuevas horas de entrenamiento para equipos de categoría inferior, queremos hacer un cubillas B, queremos seguir creciendo. Obviamente las instalaciones de aquí albolote son increíbles y nos gustaría estar aquí y poder crecer aquí, pero claro, se nos tiene que dar la oportunidad en ese sentido. Vamos a ver qué es lo que pasa en estas elecciones y vamos a ver qué es lo que pasa con esa posibilidad de seguir creciendo aquí en albolote. Yo te digo que nosotros queremos crecer, queremos crecer y necesitamos crecer para que el proyecto sea aún mejor necesitamos crecer a nivel deportivo como lo estamos haciendo a nivel de subir de categoría que lo estamos consiguiendo y tenemos que crecer a nivel de estructura de club. Con un solo equipo es complicado enganchar a mucha gente, entonces nuestra idea es sacar categorías de base, categorías inferiores, un cubillas B, seguir creciendo como club, pero claro, si no tienes la infraestructura o no tienes la hora de entrenamiento que necesitas, no tienes campo, pues es complicado, entonces tendremos que buscarnos la solución, si no puede ser aquí en albolote, pues buscaremos por donde podamos, pero nosotros queremos estar aquí y queremos que se nos dé la oportunidad de poder seguir creciendo. ¡Gracias!